a lo en Boca. Campuzano regresa con polémica y despierta la incertidumbre de los hinchas. Jorman Campuzano hizo su esperado regreso a Boca, pero las sensaciones de los aficionados no podrían ser más distintas. Aunque Jorge Almirón lo pidió expresamente tras su sesión en el fútbol turco, el colombiano no convenció en su desempeño contra Barraca Central en Santiago del Estero. Los cuestionamientos sobre su papel como el 5 Cineis en la Copa Libertadores comenzaron a surgir, y las dudas sobre su capacidad para liderar el mediocampo se multiplicaron. 3.5 puntos. No da un solo pase hacia adelante, no recupera balones y en defensa siempre está desubicado. Además, es un tibio sin pasión. Es el mismo jugador que se fue, disparó un hincha descontento. Otro agregó, su bajo rendimiento nos hizo sufrir durante todo el primer tiempo, y aún con la ventaja de 2 a 0 en el segundo, seguimos preocupados. No lo criticaré demasiado, ya que es su primer partido desde su regreso, pero espero que mejore, porque todo el equipo se resiente cuando el 5 no está en su mejor nivel. Incluso los análisis periodísticos coinciden en la falta de brillo de Campuzano. Marcelo Lerner, en boca de selección, fue claro, no puede ser el centrocampista defensivo de boca, su desempeño fue pobre. Rodolfo Singolani también se sumó a las críticas, no mostró suficiente para merecer ser titular en la Copa Libertadores. A pesar de las críticas y las crecientes dudas sobre su capacidad, el futbolista colombiano se mostró feliz por volver a la casa Sinaís y se mostró optimista sobre el futuro. Siempre fui feliz aquí y siempre lo seré. Ganamos y pude sumar minutos con esta camiseta, lo cual es muy importante para mí y para toda mi familia, expresó Campuzano. Aunque destaca la oportunidad de trabajar con Almirón, el futbolista es consciente de que debe esforzarse día a día para ganarse un lugar en el equipo y competir con sus compañeros. Pero, ¿será suficiente para aplacar las críticas y asegurarse un lugar sólido en la alineación titular de Boca? El tiempo dirá si Campuzano logrará convertirse en el pilar que el equipo necesita para brillar en la Copa Libertadores. La tensión se mantiene y los hinchas esperan ansiosos por ver si este regreso es el comienzo de una nueva era o simplemente una sombra del jugador que alguna vez deslumbró en el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!